¿Cómo las elecciones en Venezuela podrían afectar la inmigración hacia los Estados Unidos? Mi nombre es Will Rodríguez, experto en inmigración consular de Estados Unidos y recuerda, mi único sueño y objetivo es hacer realidad los tuyos. Que puedas viajar y conocer los Estados Unidos. El 28 de julio fueron las elecciones en Venezuela y se confirmó el fraude por medio del chavismo. Y un golpe duro a partir de ahí en la inmigración venezolana. Me refiero a un golpe duro en algunas solicitudes de visas o procesos de inmigración. Si vamos a la historia, la crisis venezolana empezó a ser más drástica y fuerte desde el año 2015, donde hubo mucha inmigración. Y desde ese momento se hizo más difícil solicitar una visa de no inmigrante. ¿Qué es una categoría de no inmigrante? Es decir, una visa de turista, una visa de estudiante, una visa de intercambio, etc. Si tienes dudas al respecto de categorías de no inmigrante, déjanos tu mensaje en los comentarios y te ayudaremos a saber. ¿Cuál es la norma en la ley de inmigración de Estados Unidos respecto a las categorías de no inmigrante? Básicamente dice, una persona que tenga presunción de intención de inmigrante, va a ser inelegible al visado, porque es un potencial inmigrante. ¿Qué significa la palabra presunción? Viene del verbo presumir o sin necesidad de que sea aprobado un hecho, que es realidad o una mera suposición. En pocas palabras, tiene una posibilidad de que sea un inmigrante. Es decir, nada más con el hecho de que se presuma una posibilidad de que tú seas un inmigrante o alguien haya sido un inmigrante de ese país una vez, ya el oficial consular puede determinar tener un visado negado. O aunque tú no seas un posible inmigrante. Ahora, un oficial consular, desde el año 1996, desde que la decisión consular es inapelable, nadie le puede decir nada en su juicio, nadie le puede decir nada si te niega la visa. Ahora imagínate, después del año 2015, donde hubo tanta inmigración venezolana, como los oficiales consulares, que son estadounidenses, en algunas ocasiones con mucha sinceridad, vienen de familias acomodadas, vienen con estudios acomodados, y no saben qué es ser un inmigrante, no saben qué sufre una familia, tal vez por ver a un hijo que está ilegal, y toman decisiones precipitadas para negar un visado. Y cómo no lo harían más si en parte lo que dice la norma demuestra, inclusive, que tiene presunción de intención de inmigrante. No hay que ser muy preparado ni tener mucho conocimiento. Si ya él ve un presunto inmigrante, aunque no conozca, no va a dar el visado, porque se supone que esos visados de no inmigrante son disponibles para personas que no van a ser inmigrantes. Ahora, ¿cuándo mejoró el aspecto del visado? Porque sabemos que después del 2015 se hizo más complicado tener una visa, se hizo más difícil. Pero ya en el 2022 disminuyeron las visas negadas para Venezuela. Es decir, aumentó la credibilidad, porque muchos inmigrantes ya no tenían presunción. Cuando una persona vive por cierto tiempo en otro país, adquiere muchos lazos. Y en esta ocasión hubo muchos que profesionales trabajan en otro país como profesionales. Tienen empresas, tienen casa, tienen carro, y otro grupo que tiene negocios. Y estos negocios tienen una rentabilidad tan alta que les permite tal vez vivir en Latinoamérica, que es barato y gana 100 dólares, que es lo que le pasa a muchas empresas. Entonces, ¿qué va a hacer una persona que tiene estas condiciones en otro país de Latinoamérica? A vivir en Estados Unidos, en países que tienen ciudades productivas, ¿no? Ahora, en el 2022 específicamente, fue donde comenzó esto. Comenzaron a aprobar muchas visas y fue porque se habilitaron programas que dieron facilidad para que tú seas un inmigrante. Y entre esos programas, el más destacado fue el parón humanitario, ya que el parón humanitario permite, si tú tienes un patrocinador, irte a Estados Unidos de manera legal y estar uno o dos años. Entonces, alguien que quería irse, se podía ir en 15 días, se podía ir en un mes a Estados Unidos siendo venezolano. Y esto aumentó las probabilidades de que a los venezolanos que tienen arraigos, vínculos o que están establecidos bien en otro país, se les aprobara la visa. Y se los digo con mucha confianza, desde el 2022, hubo una cantidad de visas de venezolanos aprobadas masiva. Y más que nosotros, representamos a muchos venezolanos en ayudarle en sus solicitudes de visa. Porque aunque estamos constituidos en Perú, ayudamos a solicitudes o a solicitantes de todo el mundo. Y entre ellos, en la lista de los cinco primeros que hemos ayudado, son de Venezuela. Ahora, ¿por qué podría cambiar en este 2024 después de las elecciones? No es lo mismo estar en la circunstancia o vivir en la circunstancia que ver la circunstancia desde afuera. Antes de la crisis grave, que fue el peor momento de la crisis en Venezuela desde el 2015, mucha gente ya daba por hecho una crisis tremenda y terrible en Venezuela antes del 2015. Cosa que las personas que vivíamos en Venezuela no la veíamos. Entonces, ahí te darás cuenta de cómo se ve el aspecto desde afuera. Lo mismo va a suceder en este 2024. Aunque las elecciones no hayan hecho un cambio radical, tal vez tan grave en la economía, de todas maneras, alimenta la idea que los medios de comunicación hablan. Ejemplo, muchos medios de comunicación dicen muchos extranjeros se van a venir a vivir a Perú, muchos extranjeros se van a venir a vivir a Brasil. Cosas que son mentiras. Pero la prensa alimenta el amarillismo y eso hace que tal vez un oficial consular, personas de Estados Unidos, repliquen la información sin investigarla. Y al inglés, los oficiales consulares interpreten que es una realidad y que es un hecho. porque es algo que es presunto, no es verdad. Viene del verbo otra vez, como te explico, presumir. Y al venir del verbo presumir, genera lo que es presunción de intención. El hecho de que no sea una realidad, pero conforme a que se transforme, en que sea real. Y es donde prácticamente los oficiales consulares van a empezar a interpretar y a negar más solicitudes de visas de Venezuela hasta que esto no termine. Se rumora mucho que el 5 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, de que puede haber un cambio radical antes de esas fechas, de que el chavismo se vaya al exilio o que tenga una intervención o que después de las fechas también se rumora que haya una intervención, ya que no es un presidente electo, según lo que se ha comprobado. De todas maneras, si estas circunstancias no mejoran, podría haber un efecto en los procesos de no inmigrante. Yo sí te quisiera agregar mi opinión personal como experto. Ya teniendo más de mil casos presentados, decimos mil casos porque no tenemos un número exacto porque han sido muchísimos. Podría decir hasta unos 3.000, 5.000 casos de personas que hemos recibido en nuestras oficinas todos estos años. Pero lo que hemos visto en estas solicitudes es que aunque exista presunción de intención de inmigrante, la decisión consular es inapelable. Y tú no puedes dejar de aplicar a tu solicitud de visa si tú consideras que tienes la elegibilidad. A pesar de que sea más complicado tener una visa como venezolano, de todas maneras, si tú tienes la elegibilidad y estás preparado, puedes aplicar. Sea una, dos, tres, las veces que sean necesarias para obtener el visado para tus motivos específicos. También como experto te digo que si has tenido una visa negada hace poco, por estas circunstancias que estamos hablando, es mejor que te prepares, que viajes a otro país y vuelvas a intentarlo. No insista, porque realmente si te interesa solo viajar como turista a Estados Unidos, no te desespera, uno, que te hayan negado y dos, no te desespera el hecho de inmediato viajar hacia allá. Si puedes viajar a donde quieras, si tienes capital económico. Te deseo que pases un lindo domingo y que en tu vida suceda muchas bendiciones. ¡Suscríbete al canal!